Se atribuye a Enrico Berlinguer, aquel mítico sardo secretario general del Partido Comunista Italiano, que sucedió nada más y nada menos que a Palmiro Togliatti y a Luigi Longo, la siguiente anécdota. Sábado por la tarde, Comité Central del Partido en la vía de Le Botteghe Oscure. Para que os hagáis una idea de lo que significaba aquello, Pietro Ingrao en sus memorias dice que pertenecer al Comité Central del Partido Comunista Italiano era poco menos que sentirse parte del Estado Mayor del Proletariado de Italia. Pues bueno, allí resulta que hay una reunión del Comité Central el mismo día que hay un partido de fútbol en el que juega la selección italiana. Y claro, el Estado Mayor del Proletariado de Italia estaba incómodo porque se iban a ver el partido. Toma la palabra el secretario general y dice, compañe, un elemento, un hecho que tiene en vilo al proletariado de nuestro país no puede ser ignorado por su partido, así que todos nos vamos a ver el fútbol. En fin, se atribuye también al todopoderoso Ángel Pérez haber dicho en una reunión de la Dirección de Izquierda Unida de Madrid que quizá no fuera el Estado Mayor del Proletariado, pero algo es algo, algo muy parecido a lo que dijo Berlinguer. Quizá con un tono menos trascendental dijo algo así como compañeros, lo más importante que es el partido. Y el partido empieza a las 8, así que a las 8 tenemos que haber terminado. En fin, hoy hablamos de fútbol y os voy a confesar algo, estoy apto de todos los izquierdistas que tratan de buscar excusas y justificaciones para hablar públicamente de sus perversiones y sus vanidades futbolísticas. Nega de los chicos del MAI seguramente dirá que el Madrid era el equipo de la República, algunos dirán que el Barcelona es el ejército simbólico de Cataluña, algunos citarán a Benedetti y a Galeano como aficionados al fútbol. Por eso, sabéis que yo siempre he dicho que la izquierda debe vestir el traje de la victoria y eso supone asumir el fútbol como fenómeno de masas, pero hoy no estoy de humor. Y como decía Groucho Mars, estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Así que hoy voy a cambiar el estilo pueblo por el estilo dandy. ¿Sabéis lo que estaba haciendo yo mientras miles de catalanes, vascos y españoles vibraban con la final de Copa? Estaba en el círculo de Bellas Artes, con una compañía inmejorable, asistiendo a una representación de un drama de Chejo sobre el deterioro de la vida. Y es que para ser un aristócrata no hace falta tener sangre azul ni dirigir un sindicato. Como diría a Tony el Sucio de los chicos del MAI, se puede ser un dandy con vaqueros del Alcampo. Adelante vídeo, por favor. ¡Gracias!